El desempleo va a subir. Vamos a tener una recesión. Y es una lástima, es una pena porque tendríamos que controlar la inflación. La FED está buscando algo que llaman la tasa terminal. La tasa terminal es una tasa lo suficientemente alta como para reducir la inflación por sí misma. Entonces no tiene que ser más alta que la inflación. Tiene que ser lo suficientemente alta como para causar que la inflación baje. El objetivo de la FED es que cuando lleguen a esa tasa terminal se quedarán quietos. Lo llaman la pausa. Y la pausa podría ser de un año. Quizás hasta mediados de 2024. Pero el caso es que esto va a afectar el comportamiento del mercado. Así que los pronósticos son terribles. Si estás afectando a los mercados, estás del lado equivocado. El problema es que si la FED sigue aumentando las tasas, cometerá un error y provocará una recesión grave en lugar de una leve. Compara a la FED con los japoneses que lucharon durante cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Significa que no se dan cuenta de que ya han alcanzado su objetivo y eso nos puede llevar a una recesión profunda. Lo que provocará que las tasas sean demasiado altas durante demasiado tiempo. Y que el aterrizaje de la economía sea mucho más difícil. Nos llevarán a una recesión muy profunda como de costumbre. Así que la buena noticia es qué puede hacer una persona ahora en 2023. Me refiero a lo que pueden hacer la mamá y el papá promedio en este 2023. Y en realidad soy una persona muy optimista, pero también soy una persona realista y analizo lo que está sucediendo. Y un par de cosas que serían obvias a partir de este año es reducir las acciones en bolsa. Porque si Wall Street está hablando sobre un aterrizaje suave en el mercado de valores, pero aumentan las tasas demasiado alto, eso hará que las acciones se desplomen muy severamente. De forma muy repentina. Fíjate que el mercado debería estar ahora bajando un poco y ha estado subiendo. Así que es probable ver un colapso en el mercado. Así que esta es la oportunidad para vender todas las acciones de bolsa. Ahora, las empresas energéticas tales como Chevron, BP, Exxon, Mobile, pueden ser buenas oportunidades. Ya que en estos momentos no nos podemos alejar del petróleo y el gas natural. No tengo nada en contra de la energía solar y los molinos de viento, pero no puedes mantener una red eléctrica moderna con eso. Luego encontramos otra oportunidad en los químicos necesarios para hacer baterías para vehículos eléctricos. Porque no hay suficiente litio en el mundo para hacer más que una pequeña fracción de todas las baterías que dicen que necesitamos. Sin mencionar el hecho de que consume más energía el extraer los minerales de cobalto, litio, cobre y níquel que necesitan para las baterías que el propio ahorro en sí mismo del uso de esas baterías. Estas baterías se desgastan después de ocho años. ¿Y cuánta energía y agua se utilizaron para la minería y obtener el litio de estas baterías? Por lo tanto, nada de esto tiene sentido. Es una cruzada ideológica por parte de un grupo de cerebros privilegiados que tienen una agenda oculta que tratan de transferir la riqueza del hemisferio norte al hemisferio sur. Por lo tanto, tienes que ver a través de lo que yo llamo el nuevo engaño verde. Entonces, eso significa que el petróleo y el gas natural vamos a necesitarlos. No hay sustituto. Y yo realmente me aligeraría en términos generales de las acciones. Pero realmente las acciones energéticas son buenas compras en estos momentos. También podría ser bueno los bonos del tesoro, bonos a 10 años, pero serán un poco o demasiado volátiles. Un bono a dos años o un bono a cinco años tiene menos volatilidad. Teniendo en cuenta el escenario que planteé, donde hay una grave recesión justo a la vuelta de la esquina, eso significa que las tasas de interés van a bajar mucho. Sé que todos están hablando de inflación, pero si las tasas de interés bajan mucho, significa que podría haber grandes ganancias de capital en esos bonos. Por supuesto, tienen que ser bonos de la alta calidad desde un punto de vista crediticio. Así que sí, bonos a 10, 5 o 2 años. Bonos del tesoro, no bonos basura. Ahora, tengo una gran parte de dinero en efectivo, tal vez hasta el 30%. La gente dice que odia el efectivo porque no tiene rendimiento. Bueno, en primer lugar, si tuviéramos deflación, el efectivo podría ser tu mejor activo, porque el valor real del dinero sube, no baja. Baja en la inflación, pero sube en la deflación. El efectivo también tiene otra opcionalidad incorporada, lo que significa que si las cosas se están derrumbando a tu alrededor, la persona con efectivo que no está atrapada en la clase de activo equivocada, puede ir de compras. Puede aprovechar las gangas. Y por cierto, la guerra más grande del mundo en este momento probablemente es del efectivo. Warren Buffett tiene 130 mil millones de dólares en efectivo. ¿Por qué? Ve lo que estamos hablando, que el desastre viene. Y de nuevo, tienes la oportunidad de ir de compras. Ahora, me gustan las propiedades inmobiliarias. No tanto la propiedad inmobiliaria comercial. Creo que es temprano para eso. Pero la propiedad inmobiliaria residencial, multifamiliar, de viviendas, propiedades agrícolas y otro tipo de propiedades inmobiliarias productoras de ingresos son un caballo ganador. También me gusta el oro. Pero la gente pregunta, ¿vendo todo y compro oro? Yo nunca he dicho eso. No creo que sea una buena idea. Una porción del 10% en oro y plata está bien. Entonces, busco diversificación real. A veces, me encuentro con gente que tiene 50 acciones y dicen que están altamente diversificados. Tienen 50 acciones en 10 sectores. Semiconductores, minería, consumibles, etc. Pero realmente no están diversificados. Puedes tener 50 acciones, pero estás en una sola clase de activo, que son acciones en bolsa. Vamos a bajar juntos o todos vamos a subir. Pero cuando tienes una porción de acciones, oro, plata, propiedad inmobiliaria, efectivo, bonos del tesoro y tal vez algunas empresas privadas, esa es una verdadera diversificación. Y ese portafolio te ayudará a pasar a través de la tormenta. Así que tenemos que prestar atención porque no está claro si la inflación está disminuyendo debido a las medidas tomadas por la FED o si ya se ha alcanzado la tasa terminal.